En su cuerpo puedo ver la definición, si ve que a la otra va a haber desmotivación Lo pedí que me ayude con una visión, que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando va a downtown, le pido que se quede enveciado Me dice baby estoy interesado, si quieres ven y quédate otro round A ella le gusta cuando va a downtown, me pide que me quede enveciado Le digo humo estoy interesado, si quieres yo me quedo pa otro round Que me quede otro round, tanto que me ha rodeado, ya lo tengo a oficiar Yo te observa, no aguanta, se adapta, me dice no quiero que termines Es un misterio pero no decide, en la noche soy la que define Todo lo que va a pasar, a mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando va a downtown, le pido que se quede enveciado Me dice baby estoy interesado, si quieres ven y quédate otro round A ella le gusta cuando va a downtown, me pide que me quede enveciado Le digo humo estoy interesado, si quieres yo me quedo pa otro round Uh, sé que me quieres ver, bajando por toda tu piel Uh, sé que quieres que me quede, enredarte mis piernas es lo que quieres No se vale el empate, eso es hasta darle a quemarte Hasta que uno de los dos se mate, si quieres yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo, salta estrés baby yo te relajo Se pone bea, me dice que ya, sigue ahí que la tengo viendo las estrellas Si me acelera, hasta abajo se va, y come la loba si no lo sé cualquiera A mí me gusta cuando va a downtown, le pido que se quede enveciado Le dice baby estoy interesado, si quieres ven y quédate otro round A mí me gusta cuando va a downtown, le pido que se quede enveciado Le dice baby estoy interesado, si quieres ven y quédate otro round